Y va Atres, él es presidente del Senado, presidente de la mesa directiva del Senado. Gracias, Martí, por estar por acá. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo estás, Javier Risco? Hoy se cumplieron 100 días. 100 días de esta legislatura. ¿Y qué tal te ha parecido? 64ª legislatura. ¿Viéndolo desde arriba? No, pues muy movido. ¿Sabes que tenemos récord de horas trabajadas? 203 horas frente a 145... ¿De la legislatura anterior? Del Senado anterior. Del Senado anterior. Es decir, cuando empezó el Senado anterior, en los primeros 100 días, 145 horas trabajadas, nosotros llevamos 203 sesiones largas y con decisiones interesantes. A ver, ¿qué decisiones interesantes? Bueno, llevamos dos reformas constitucionales, que no es cualquier cosa porque ameritan mayoría calificada. La de extinción de dominio en materia de corrupción, ahora la de los delitos graves, robo de combustible, fraude electoral, delitos de corrupción, entre otras. Híjole, que ahorita hablamos de esa, ¿no? Ahorita hablamos. No, es ahí un tema delicado. Ahorita hablamos. Venga. Luego, está la Ley Nacional de Pueblos Indígenas, que reconoce a los pueblos como sujetos de derecho e incluso como entes públicos que pueden manejar recursos públicos. Está también la Ley Orgánica de la Fiscalía General, las reformas a la Ley del Issste y del IMSS en materia de seguridad social para las parejas del mismo sexo. Sí, esa fue creo que la primera, ¿no? Esa fue la primera. De hecho, fue la que subió Germán Martínez. Bueno, fue la primera iniciativa y también fue el primer dictamen. Ah, mira. Ok. Entonces... Han estado movidos. Eso, entre otras... Oye, ¿y qué tal las grillas internas, Martí? Sí, también la convención, ¿cómo se llama? El convenio 98, la Organización Internacional del Trabajo en materia de libre sindicalización. Se han estado movidos. Sí. ¿Y las grillas? Pues esas son secundarias. Para mí lo importante es que hay resultados. Por lo demás, los que quieran grillar, que grillen, pero que haya resultados, eso es lo más importante. ¿Qué tal se ha comportado la oposición? Es oposición. Tienen que comportarse como oposición. ¿Qué tal te ha parecido la figura del profesorio Chong, del Miguel Ángel Mancera? Las estrategias no han sido buenas, pero ya es decisión de ellos. ¿En qué ha ganado la oposición estos 100 días, desde tu visión? No me toca decir eso, ¿no? Finalmente, lo más importante es que gane el Senado y que gane el país. Y yo creo que el Senado, bien. El Senado ha ganado bien. Es más, comenzó con el plan de austeridad. Muy buenos puntos del plan de austeridad, con los que comenzó. Fue la primera gran decisión del Senado. A ver, hay dos temas. Y hay decisiones simbólicas también, ¿no? Hay dos temas fundamentales. Yo creo que hoy lo que escribes en el diario El Financiero es un golpe en la mesa después de la decisión de suspender la ley de remuneraciones por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le llamas el supremo poder conservador. Es un juego de palabras. ¿Te acuerdas? En los años 40, 30, 40 del siglo XIX, se hablaba del supremo poder conservador en una de las regresiones que hubo en aquellas etapas. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo lo lee y cuál es la visión de Martí Batres ante lo que está sucediendo en este momento de la ley de remuneraciones? La actitud de la Suprema Corte. Es la Suprema Corte, pero también es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También algunos consejeros del INE. Lo que acabamos de ver. Una enorme resistencia al cambio. Y una defensa a toda costa de los privilegios de una casta. Es decir, en lugar de que estos órganos se comporten como órganos de Estado, de una nación, defienden sus intereses. En el caso del Poder Judicial, la cuestión es más delicada porque el Poder Judicial se convierte literalmente en juez y parte. Será quien resuelva su propia demanda. Bueno, pero porque son los únicos encargados de controlar la constitucionalidad de las normas, ¿no? Sí, pero no deja de ser paradójico. Y por otra parte, sin embargo, hay una norma constitucional que está por encima de todos. Pero ellos son los encargados de verlo. O sea, vaya, no habría otros que... O sea, dices, es juez y parte, pero esa es la instancia de la Suprema Corte. Pero es una paradoja histórica, finalmente. Ahora, leyendo estrictamente la Constitución, no habría razón ni para la suspensión, ni para admitir la acción de inconstitucionalidad. Es más, el artículo 64 de la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución, que regula precisamente controversias de acciones de inconstitucionalidad, señala tajantemente que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la ley cuestionada. No hay fundamento alguno para esta decisión de suspender la ley federal de remuneraciones de los servidores públicos. Es una decisión que va contra la ley. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Qué pasa en cuestión de algo que el televidente pueda decir? ¿Qué va a suceder con la ley de remuneraciones? Yo estoy a favor de la ley de remuneraciones y quiero que se le quite esta suspensión por parte de la Suprema Corte. ¿Qué sucede? ¿Qué le contesta Martí Batres? Pues se abrió un periodo en el que la Corte tendrá que decidir si es constitucional o no es constitucional. No obstante, en este lapso van a hacerse reformas a dicha ley para actualizar ciertos términos. Por ejemplo, INE en vez de IFE, Ciudad de México en lugar de Distrito Federal, por poner algunos ejemplos. Pero son reformas menores. Están en algunos de los recursos que se han interpuesto, están esos argumentos. Pero también, por otro lado, va a haber nuevas legislaciones en materia de austeridad. De hecho, el presidente de la República ha hablado de una ley general de austeridad. ¿Ley general de austeridad? Sí, una ley que pueda tener vigencia en todos los niveles de gobierno, en todos los poderes del Estado, en los órganos autónomos. Por ponerte un ejemplo, así es de que las decisiones legislativas van a seguir en esta materia. Ahora, además yo le diría a los televidentes... ¿Cuándo se presenta esta ley general de austeridad? No lo sé, no sé cuándo se presente, se ha hablado de ella, pero nosotros estamos listos para abordarla. Y por otra parte, yo le diría a los televidentes, por más que se cuestione la ley federal de remuneraciones de los servidores públicos, pues hay una norma superior que es la Constitución, y está el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así es de que ahí está el principio básico que cumplir, y ahí está el mandato de que nadie puede ganar más que el presidente de la República en el servicio público. Hay por ahí, entre la defensa, entre los que meten estos amparos, dice que existe la ley de la regla de irreductibilidad, el artículo 94. Los ministros o los juzgadores no pueden reducir su salario en funciones. Sí, pero también la propia reforma que se hizo al 127 de la Constitución, para empezar, es posterior a ese artículo 94. O sea, es una norma más reciente. Pero además, cuando se reformó el artículo 127 para establecer el salario del presidente como salario máximo, se establecieron transitorios. Y está el tercero transitorio que señala las reglas a seguirse en el caso del Poder Judicial. Y ahí se establece con toda claridad que ya no pueden crecer más los salarios de los ministros. Por un lado, o sea, a partir del 2009 debieron quedarse ahí. Y por otra parte, también se señala que habiendo remuneraciones extras, no podrán superar, sumándolas al salario básico, la remuneración máxima que tenga el presidente de la República. Es decir, de todas maneras, el propio artículo 127, al momento de ser reformado, tiene un conjunto de transitorios que impiden esta idea de que el 94 esté por encima del 127. No es así. Cito al doctor Mauricio Merino y escribe una columna, desde mi punto de vista tal vez una de las más equilibradas respecto a este tema. Y dice, La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que ha desatado esta confrontación y que fue escrita cuando todavía gobernaba Felipe Calderón, tiene defectos sustantivos de operación y de fondo, que de no corregirse acabarían produciendo una nueva injusticia para los trabajadores de menores ingresos, pues también para ellos, y no sólo para quienes ganan mucho dinero, se acabarían los vales de despensa, las compensaciones, los bonos o los estímulos por desempeño o antigüedad, por citar sólo lo principal que forma parte de su exigua remuneración. La ley no distingue entre ricos y pobres, todo lo acumulado por años se perdería también, salvo resolución jurisdiccional. Parte de lo que escribe hoy el doctor Merino. No es así. Se ha pretendido hacer una campaña en el sentido de que la ley afectaría a los trabajadores al servicio del Estado. No. No es el sentido de la ley. La ley de remuneración de los servidores públicos lo que busca es poner topes máximos, es decir, un tope así. Ya ves que le han puesto tope salarial al salario mínimo. Sí. Pero aquí es un tope salarial al salario máximo. La idea es que no haya emolumentos exagerados de altos servidores públicos. Ese es el sentido de esta ley, porque además ese es el espíritu del artículo 127 de la Constitución. Pero por otra parte, además, los salarios se fijarán en el presupuesto. Es decir... A ver, ¿qué va a pasar con ese tema? El presupuesto. En el momento de discutir el presupuesto... ¿Sale el presupuesto o no sale el presupuesto? Claro que sí. Por supuesto, no hay ningún impedimento para que salga y no hay ningún problema para que salga. ¿No está en el aire ante la suspensión? No. No. No, incluso hasta la propia suspensión no es ningún obstáculo para que la Cámara de Diputados decida sobre los salarios de los servidores públicos. Lo que están buscando en todo caso en esta suspensión no es que se aplique el presupuesto retroactivo, el del año pasado. No, no, no. No. No, porque esta suspensión suspende una ley específica que es la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Pero incluso la propia resolución del ministro que determina esta suspensión señala que la Cámara de Diputados tiene la posibilidad de aumentar o disminuir los ingresos de los servidores públicos, por lo menos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Ahora bien, los legisladores también pueden basarse directamente en lo que señala la Constitución. A ver, es un tema... Así de que va a estar interesante la discusión del presupuesto. Sí. Muy interesante. A ver, pongo una palabra que he escuchado yo todo el día. Por parte de la defensa de la Ley de Remuneraciones, que es el tema de los privilegios. El fin de esta Ley de Remuneraciones es acabar con los privilegios. Así es. Es el fin de esta ley específicamente, de esta reforma. El fin de esta legislación es acabar con los privilegios y evitar que se generen ingresos monumentales al amparo de los recursos públicos. Es una legislación que se basa en una reforma constitucional. La reforma constitucional se hizo en el 2009, o sea, hace nueve años. Y después de esa reforma constitucional, dos años después, en el 2011, se aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para reglamentar lo que dice el artículo 127. Pasaron siete años. La ley la aprobó el Senado, la envió a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados la tuvo siete años en la congeladora. Ahora llegó una nueva mayoría, y esta nueva mayoría, de Morena, saca la ley de la congeladora y la aprueba en la Cámara de Diputados. ¿Qué te dice, si se pudiera separar Martí Batres, como estudioso de los procesos políticos, de los equilibrios de poder, lo que está sucediendo el día de hoy? Esta voz por parte del Ejecutivo, estas voces, tanto en diputados como en senadores, y la voz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué te dicen los equilibrios de poder? Bueno, hemos comentado algunas cuestiones jurídicas, voy a comentar unas políticas y unas éticas. A ver. Políticamente hay un cambio en el poder legislativo y en el poder ejecutivo. Ese cambio ha llevado a impulsar una serie de decisiones para eliminar privilegios, en el lenguaje juarista, para abolir fueros y privilegios. Y no obstante, hay resistencias de algunos sectores del Estado mexicano donde el cambio no ha llegado. Uno de ellos es el poder judicial, que en lugar de hacer su propia reforma, en lugar de autónomamente decidir su propio plan de austeridad, lo que hace es utilizar su poder para frenar el cambio. Ahora bien, esto visto desde el punto de vista propiamente político. Político, ético. Político, histórico. Ahora, desde el punto de vista ético, ya es hora de responder a un gran reclamo social. Hay una gran desigualdad salarial. En un país como Alemania, entre el salario más alto y el más bajo en el servicio público, no se llega a una diferencia de 10 a 1. En México, entre el salario más alto y el salario más bajo, en una misma unidad administrativa puede haber una diferencia de hasta 100 a 1. En un municipio puede haber un edil que gane 500 mil pesos, un presidente municipal que gane 500 mil pesos y un trabajador que gane 5 mil pesos. Es una diferencia de 100 a 1. Entonces, bueno, es evidente que hay un reclamo de la gente, de que haya justicia. El salario, dicen ahora algunos muy doctamente y se aprietan la corbata para decir no puede, es inconstitucional, va contra los derechos humanos, que disminuye el salario. Pero se les olvida que el salario de los mexicanos, del trabajador común, ha disminuido en un 80% en términos reales su poder adquisitivo. De ese no hablaron. Por ejemplo, a mí me molestó mucho que la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya interpuesto un recurso ante el Poder Judicial para defender los altos salarios de sus funcionarios. Pero nunca interpuso un recurso alguno para defender el salario de los trabajadores. Ahí hizo unas recomendaciones. A ver, yo creo que es una buena discusión. Vamos a ver lo que sucede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un tema... Ah, pero es un tema ético, social. Ahí haces el análisis. Ético, social y político. México es un país de una gran desigualdad, entre otras, de una gran desigualdad salarial. Bueno, llegó el momento de tomar medidas al respecto. Eso es lo que se está haciendo. Nos queda muy poco tiempo, pero sí me interesa rápidamente tocar el tema de este aumento en la lista de delitos por los que se dicta prisión preventiva oficiosa. Esto sucedió en el Senado la semana pasada. Y el punto específico de esto es la separación entre acusados y culpables. Ese es el punto en el cual yo he escuchado más polémica. Es decir, es injusto, es prisión para los pobres y para los más desprotegidos. ¿Qué dice Martí Batres ante esto? Yo no creo que sea así, porque se están planteando delitos, por ejemplo, hacer delitos graves, delitos de corrupción, como el enriquecimiento inexplicable. Por ponerte un ejemplo, yo no creo que ese sea prisión para los pobres. Por ponerte un ejemplo. Otro caso es el de la utilización... No, es que a ver... La utilización de programas sociales para la compra del voto. Eso lo hacen los funcionarios. El problema no es el delito. El delito sí, de alguna manera, ya se había... Ya habían entrado en varias de prisión preventiva oficiosa. El tema es la prisión preventiva oficiosa automática. Insisto, la separación entre acusados y culpables. El hecho de que estés en la cárcel sin probar que realmente eres tú el que cometió estos delitos. Están entre desaparición cometida por particulares, delitos en materia de desaparición forzada, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, corrupción, uso de programas sociales con fines electorales. Entonces, el tema es específicamente la separación entre alguien que ya fue juzgado y alguien que apenas es acusado. Esa es una discusión más amplia. Independientemente del tipo de delitos que se considere graves. Exactamente. Es el tema que tiene que ver con la presunción de inocencia. Sí. Porque lo que se dice es, si no eres culpable porque está en la cárcel. Sí. Pero es una medida cautelar. Es una medida cautelar extrema. Es una medida cautelar fuerte. Y la idea es que esta pueda existir en determinados casos, en determinados delitos. No es nuevo esto. No. Es decir, ya lo hemos tenido. Siempre ha habido algunos delitos con prisión preventiva oficiosa. Y aquí lo que se busca es que en ciertos delitos el mensaje del Estado sea un mensaje muy duro para que sea un mensaje disuasivo. Ok. Ese es el objetivo. Y aquí lo que se busca es que en el caso de la cárcel. Y aquí lo que se busca es que en el caso de la cárcel. Y aquí lo que se busca es que en el caso de la cárcel. Y aquí lo que se busca es que la cárcel. Y aquí lo que se busca es que en el caso de la cárcel. Gracias.